De joven nos enseñan la diferencia entre un héroe y un villano. En este mundo hay dos tipos de fuerzas, una buena y una mala. Diablero sigue la historia del padre Ramiro Ventura, un sacerdote que precisa de la ayuda del legendario cazador de demonios Elvis Infante. En su camino no está solo, pues le acompaña a la super heroína Nancy Gama. Los tres inician una serie de eventos que pueden cambiar el devenir de la humanidad. No te pierdas el estreno de la segunda temporada el 31 de enero en Netflix.